Buenas tardes amigos, bienvenidos. Les quiero traer las noticias más importantes de esta semana. Pero les tengo una petición de suscribirse al canal y seguirme en la página de Facebook. De esta manera esta comunidad seguirá creciendo y esta es una forma de agradecimiento. El presidente Novoa indica que el 83% de los ecuatorianos cree en la policía nacional. Mientras, el 95% cree en las fuerzas armadas. Escuchemos. Han sido días sumamente difíciles en el cual tenían que tomarse decisiones sumamente importantes. La aprobación de la policía, la aprobación de gestión de la policía era 45%, de los militares 67%. Hoy, después de lo que logramos hacer, el 83% del país cree y respeta a su policía. El 95% del país cree, respeta y apoya a sus fuerzas armadas. Pero era importante, era esencial que yo pueda estar aquí dándole la cara al mundo y apoyando también a la industria de turismo ecuatoriana y abriéndole las puertas al mundo para que vean Ecuador como una opción. Gracias a Dios hemos tenido el apoyo de la industria de turismo mundial, el cual, por más que tiene un golpe muy fuerte en cancelaciones entre marzo y abril, que es lo más reciente, están trabajando en conjunto con nosotros. Están buscando el beneficio mayor a mediano y a largo plazo. Y hemos recibido el apoyo de la Comunidad Europea, el apoyo de los Estados Unidos, el apoyo de Rusia, el apoyo de China, el apoyo del 90% de los países del mundo. Y un otro tema de suma importancia. La Corte Constitucional negó cuatro preguntas de la consulta popular de Novoa. Me voy a enfocar solamente en las negadas, para que usted entienda el contexto de cómo trabaja la Corte Constitucional. La primera pregunta, ¿qué es? ¿Está usted de acuerdo con que las Fuerzas Armadas inicien acciones para prevenir y erradicar la actividad de organizaciones criminales transnacionales que operan dentro y fuera del territorio nacional, conforme el anexo de la pregunta 1? Esta pregunta la negó la Corte Constitucional. Algo inverosímil de no creer. Esa es la Corte Constitucional al mando de Saquicela, que en estos días nos quiera aflojar la teta, incluso pasando por encima de su colega y amiguis, la jueza Camacho. Otra pregunta que fue negada. La pregunta 3. ¿Está usted de acuerdo con que los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional y el Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria no sean privados de su libertad o se les ordene arresto domiciliario, mientras dure la investigación o proceso penal por sus actos ejecutados con el uso de la fuerza, reformando el COIP? Negada también esta pregunta. ¿Está usted de acuerdo con que se evalúe a las servidoras y los servidores de la función judicial, incluyendo una auditoría a sus declaraciones patrimoniales, conforme el anexo de la pregunta 8? También negada esta pregunta. En pocas palabras, los jueces o fiscales o autoridades pertinentes que reciban sobornos no se las podrá investigar. Algo detestable y terrible para la función judicial. Debemos darle las gracias a la cúpula de la Corte Constitucional al mando de Saquicela. Y la última. La pregunta 10. ¿Está usted de acuerdo con que se reformen los procedimientos de inadmisión, deportación y expulsión de extranjeros para controlar la migración y fortalecer la seguridad del Estado conforme el anexo de la pregunta 10? También negada. Todo esto es una payasada, amigos. Parece que la Corte Constitucional no está a favor de los ecuatorianos. Y en este tema de seguridad, César Armando Bermeo, de Hoja de Ruta, le canta sus verdades a Diana Salazar, pero bien cantadas. Escuchemos. Sacan con gran publicidad todos estos chats y aquí quiero decirles algo para que entiendan. Oigan, ¿de dónde sacaron los teléfonos para sacar los chats? Primera cosa, porque lo alaja es que la señora fiscal está investigando a los narcotraficantes muertos, pero le tenía a Fito en la cárcel. ¿Por qué no le pedía los celulares a él? Si hasta han tenido plan corporativo dentro de las cárceles, Internet, DirecTV, bueno, no, las marcas, pero todas las televisiones por cables. ¿Por qué no investiga a los narcotraficantes vivos? Y ahora nos quiere decir que al muerto es que ha cogido 111 celulares justo después de la matanza en la Tacunga, donde le costó la vida a Norero. Entonces, a esta persona, Javier Jordán, le quieren involucrar, que supuestamente es que está nombrado en los chats. ¿Por qué no dicen del teléfono de él salieron esos chats? No. Lo que dicen es le nombran a él. Pero hagamos un símil. El señor Diego Doñez tiene un chat directo con el señor Norero, que él mismo ha dicho que son ciertos. El señor Boscán ha dicho que él tiene un chat directo con Norero. Pero a ustedes han oído en algunos de los canales que difunden esta supuesta difusión roja de Interpol, han oído de que Javier Jordán tiene comunicación directa con Leandro Norero. No. Está claro que en los chats no es que el señor Jordán tiene una comunicación directa con el imputado, en este caso, Norero. sino que hablan de él en tercera persona. Pero por ahí hablan de alias y los alias supuestamente ya tienen nombre y apellido según la doctora Diana Salazar y su famosa investigación metástasis. La pregunta aquí, estimados amigos, es la siguiente. ¿Esos chats tienen pericia? ¿Se guardó la cadena de custodia? que verán que con inteligencia artificial que la misma fiscal que la misma fiscal denunciaba pues resulta que ahora también podría haber servido para inventarse estos chats, ¿no? Porque verán yo personalmente no soy abogado pero yo de abogado sí creo que un chat publicado en todos los medios de comunicación por todo lado no es prueba de nada primero porque no hay cadena de custodia no hay no hay pericias no hay nada o sea no contrataron al perito ¿qué era? Mesa al perito Mesa para que de haciendo terceros cuerpos o primeros cuerpos y todo lo demás no hay nada simplemente presentó la señora los chats y dice todo el mundo que ya todos esos chats son son ciertos por ahí alguien dijo inclusive que habían visitas conyugales de ciertas asambleístas todo eso es mentira todo eso es mentira porque eso no está en los supuestos chats y vuelvo a repetir el señor Javier Jordán no necesita que se le defienda él se está defendiendo solo y adivinen en dónde en Estados Unidos entonces si él estuviera metido en algo de narcotráfico es facilito no hay necesidad de consultas populares que la extradición que es que le agarran de ahí y se les llevan nomás porque otra cosa hay o no hay la 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 difusión roja no hay pero todos los medios de comunicación dijeron que ya había la difusión roja y ustedes se meten a este documento a que se hace referencia a que hace referencia el abogado del señor Jordán tenemos el documento y que es el documento es una certificación que pide la asambleísta Rony Aliaga a la fiscalía para saber si alguno de los que estaba dentro de la piscina estaba imputado por lavado de activos por narcotráfico y todo lo demás y ponle el documento por favor ahí está dando contestación a su misiva posibilidad que su requerimiento se realiza dentro del contexto general que no inciden las garantías del debido proceso comunico a usted que dentro del proceso penal antes referido no figuran como procesados los señores Javier Jordán y otras personas más sácale firmado por quien ponle otra visita firmado por quien Diana Salazar Méndez fiscal general del estado retírale nomás por favor o sea la misma fiscal certifica le certifica a un asambleísta y le dice oiga no 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 le tenemos a él registrado como imputado en ningún juicio especialmente en el que hace referencia al lavado de activos en esa época de Norero a muchos ya dirán ah es que no tenía los chats y en los chats hablará algo de eso en los chats está una comunicación directa entre Jordán y Norero hasta ahora yo no he visto eso no y aquí como digo salen nomás los trolls rapidito a decir que ay ay que ni sé qué ni sé cuánto que que como es posible que el cómo es posible que estén defendiendo delincuentes bueno dónde está el juicio dónde está la sentencia en contra del señor Jordán aquí en el Ecuador y para mí será un delincuente pero con sentencia si no él tiene todo el derecho a defenderse pues porque si no sale don Payares a decir cualquier cosa ya salió a decir que el asilo político cuando le han visto hacer política al señor Jordán será de hacer política porque el asilo político lo que pasa es que ahí no hay un Felipe Rodríguez que le conteste y le enseñe el derecho en una misiva larga porque es amigo del señor Payares entonces no le va a indicar qué mismo es el asilo político pero el asilo es un hecho político con lo que ha hecho la fiscalía en la gestión de Diana Salazar es poco o nada y como última noticia amigos las fuerzas armadas se pronuncian acerca de los privilegios que tenían en las cárceles los PPL y demuestran cómo con el control de la policía y las fuerzas armadas se ha logrado controlar algunas cárceles escuchemos el fin de este lugar era para la vigilancia y control de los agentes penitenciarios pero esto es lo que en realidad se encontró pues les va a sorprender lo que les voy a contar se encontró privilegios y celdas VIP las cuales contaban con camas de dos plazas cruces empotrados ropa de marca también hallaron una piscina una discoteca con luces LED licores de alta gama y sustancias sujetas a fiscalización también fue lo que se ayudó pero en la actualidad el escenario es diferente pongan mucha atención hemos dado brindando este servicio en cuanto a lo que es peluquería también de igual forma dando las facilidades a las entidades o instituciones encargadas de la parte de salud proporcionándoles y apoyándoles para que vengan y abastezcan de lo que es la medicina a todos los PPLs que tienen algún tipo de enfermedad y de ser el caso si algún PPL requiere alguna atención médica bajo el resguardo militar del personal militar es trasladado al policlínico para que reciba la atención médica todos los PPLs son tratados y alimentados de la misma manera por igual según algunas declaraciones de las personas privadas de libertad comentan que tenían que cancelar para dormir para acceder al baño y para alimentarse diariamente escuchen esto la verdad no poníamos todos nosotros no nos hacían una supuesta sopa que era más agua con unos huesos los embutidos los latinos eso era para los comandantes eso era lo que comían ellos a nosotros nos daban los huesos por agua y la verdad si siento un agradecimiento y una tranquilidad de que ustedes estén acá porque esto de todo todos somos iguales todos comemos lo mismo y se está dando una historia se está dando un avance estamos siendo tratados igual todos a la población ecuatoriana que siga confiando en las fuerzas armadas que somos soldados entrenados y preparados para cumplir cualquier misión ya no existen ni lujos ni privilegios gracias al control de los soldados de fuerzas armadas no te olvides de seguirnos en redes sociales comenta dale like y comparte y recuerda que somos soldados de momento eso ha sido todo nos vemos en un siguiente video los espero